¡Suscríbete al canal! Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me ayudaron a cantar, la rumba me dice así Cuando me ayudaron a cantar, la rumba me dice así ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vengan a ser libre para acá! ¡Vos estamos representando! Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me ayudaron a cantar, la rumba me dice así Cuando me ayudaron a cantar, la rumba me dice así Jason y Astrid Mariela Diosa Dulce con dulce sabe más dulce Oye mi plego rico y sabroso Dulce con dulce sabe más dulce De la capita en donde cantaba esta canción Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce sabe más dulce Ella se invita a la fiesta, se va a cagar Dulce con dulce sabe más dulce Ella es tan negra lo que quiere es bailar y gozar Dulce con dulce sabe más dulce Dulce, 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 dulce Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce Dulce con dulce sabe más dulce Dulce con dulce sabe más dulce Pa' que mueve el caramelo Dulce con dulce sabe más dulce Ahora oye mi plego rico y sabroso Dulce con dulce sabe más dulce Oiga y caramelito es traigo y rapidito Dulce con dulce sabe más dulce Repite el Guilito, y lo gutto yo que amo todo. Dulce con dulce, sabes más dulce. Oiga hay dulce, caramelo hay pa' los pollitis. Dulce con dulce, sabe más dulce. Pa' que sabo estas arriba y lo disfrutes. Dilce con dulce, sabe más dulce. Dulce hay que traigo, el caramelo. Dulce con dulce, sabe más dulce. Caramelito hay que está rico, hay para ti. Dulce con dulce, sabe más dulce. Pregábalo y lo traigo para ti. Dulce con dulce, sabe más dulce. Pa' luego es tarde traigo, ahí Caramelo. Ay, de poco hoy lo traigo ahí para ti A prometer el ambiente que a ti te traigo Ay, caramelo, caramelo, hay que llenar El caramelo es lo para venderlo todo El dulce y dulce que traigo ahí para todo Ay, ven, pronto, ay, ven y disfrútalo Dulce con dulce sabe más dulce Y a la vez que tú te encuentres con el dulce Dulce con dulce sabe más dulce Señor, si tú y yo te lo beso Dulce con dulce sabe más dulce Pa' luego saben que es muy tarde Dulce con dulce sabe más dulce Aprovechaste y te lo traigo yo Dulce con dulce sabe más dulce Dulce y caramelo, hay caramelo a kilo Ay, ven, pa' Ahora sí Ay, 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 ay Vaya que viva la salsa Dulce con dulce sabe más dulce Hoy hay que traigo el caramelo Dulce con dulce sabe más dulce Ay, que puedo a usted comprobarlo Dulce con dulce sabe más dulce Sabor en tarima y te lo estoy vendiendo Dulce con dulce sabe más dulce Ay, ven y pronto compruébalo Dulce con dulce sabe más dulce Ay, con cita Rodríguez yo vengo Dulce con dulce sabe más dulce César que está celebrando cumpleaños Dulce con dulce sabe más dulce Hoy entre químicos te lo vendo Dulce con dulce sabe más dulce Y pronto los reales traigo yo Dulce con dulce sabe más dulce 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 Dulce que traigo a ser celebrando Y con ustedes de Puerto Rico Dulce con dulce sabe más dulce 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 sabe más dulce ¡Dilo Salcito! ¡Dilo Salcito! ¡Dilo Salcito! ¡A palo limpio! ¡Dilo Salcito! 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 Entonces... Vamos a darle un aplauso bien fuerte para toda esta orquesta que está de aquí. Que se oiga, que se oiga. Hacer suplemento a los muchachos de Tito Rojas que vinieron a contribuir con nosotros. ¡Qué rico, qué rico! A los choristas. Los nombres Antonio, Antonio grande, mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes, gracias. Y le damos las gracias al Celso Clemente también Por estar con Cita Rodríguez Un aplauso para Cita Rodríguez Para bailar, para gozar Pero que bien ha brincado Gracias por compartir Ha sido un placer Me voy bien contenta Bien sabrosa Pero está por venir mi gente A gozar, se ha dicho Que pasen buenas noches que llega el 10